75.206 ha sido el número agraciado, un quinto premio que ha caído íntegramente en esta administración, la número 2 del Collado en Soria. Estas series que estaban consignadas en el punto de venta, 152 series y 7 décimos. El importe total del premio ha sido de 9.222.000 euros. ¿En Soria? En Soria. ¿Todo repartido es en Soria, no? Sí. ¿En esta administración? Sí. ¿Ha sido vendido por Ventanilla y por Zimbán? Creo que se ha vendido, lo tengo que confirmar, a través de un bar que es La Querú. ¿Pero todo íntegramente? De las 170 series, 152 series y 7 décimos, prácticamente todo. ¿El otro a la otra parte dónde ha ido? El otro se ha devuelto. ¿Se ha devuelto? Yo creo que este va a ser el comienzo.